Me encontré en la mesa de la cocina un te echo de menos, en el salón un te amo más que a mi vida, en el sofá un te necesito. Desde que abrí el cajón de tus viejas cartas de amor, las frases que ya no sientes se escapan y ocupan la casa. ¡Gracias!